Hola chicos, ¿cómo están? Tengan ustedes un buen día. El día de hoy estamos en la actividad 2. El tema es accionar. Sabían mis pequeños que todos somos importantes para ayudar en la preservación de la naturaleza. Observen qué hermosa es nuestra naturaleza. Ay, la creación es tan maravillosa. Saben, ella se mantiene en total equilibrio. Pero lastimosamente, los seres humanos la han desequilibrado. ¿Cómo así? Han gastado recursos más de los necesarios. Han producido basura, destruido árboles, inclusive matando animales. Claro, no son todos. Pero déjeme decirle que hay una gran mayoría. Es por eso que el día de hoy vamos a ver cómo podemos proteger nuestra naturaleza. Porque todos podemos ayudar para que de esta manera podemos cuidarla mucho más. ¿Sabías algo interesante? ¿Sabías que si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en 50 años toda la vida de la Tierra habría desaparecido? Miren, todo es un equilibrio exacto. Hasta los insectos son importantes para la supervivencia y cuidado de la naturaleza. Así que vamos a ayudar cómo cuidar a nuestra naturaleza. Observa las imágenes. Lastimosamente, el ser humano ha destruido nuestra naturaleza, botando basura en las playas, en los ríos, en los mares. Personas han cortado muchos árboles. Esos árboles servían de casita para muchos animales. Y lastimosamente, esos animales, como no tenían hogar, se han extinguido o ya no hay. Ahora, imagínense, podemos colaborar todos para que esto no suceda. Y en un futuro, cuando usted sea adulto y tenga sus hijos, vea lo maravilloso que haya en nuestra naturaleza y nuestro alrededor. Pero para eso, vamos a conocer qué son las tres R y cómo podemos ayudar a cuidar desde ahora. Veamos el siguiente video. ¡Hola! Soy la Tierra. Sí, sí, el planeta Tierra, donde vivís. Os voy a hablar de tres palabras que empiezan por R, que me encantan. Son reducir, reutilizar y reciclar. ¿Sabéis por qué me gustan tanto? Porque son palabras casi mágicas. Juntas pueden hacer que todos los seres vivos y yo misma seamos más felices. Digo que son casi mágicas, porque solas no pueden hacer nada. Os necesitan a todos los niños para poder hacer el truco. Sois cada uno de vosotros los verdaderos magos de las tres R. Las tres juntas pueden cambiar el mundo. ¿Queréis saber cómo? ¡Sí! Pues vamos a conocerlas. La primera R es reducir. Si lo piensas un poco antes, hay montones de cosas que no necesitas. Cuando vas al supermercado, seguro que puedes llevarte una bolsa para las compras en vez de usar las que allí te dan. Así reduces el uso del plástico, que es muy contaminante. Seguro que tampoco te hace falta que imprimas tantos documentos y fotos, ni que dejes las luces, la televisión o el ordenador encendidos cuando no los estás usando. Si lo haces, reducirás el uso de papel y de energía y ayudarás a que haya menos contaminación. Y estos son solo unos pocos ejemplos. Seguro que se os ocurren muchas más formas de reducir todo aquello que pueda generar un gasto o un desperdicio innecesario. Te ayudará una simple pregunta antes de ir a comprar. ¿Seguro que lo necesito? ¿O es un capricho? La segunda R es la de reciclar. Ahora es más fácil que nunca reciclar las cosas que ya no necesitamos, para que muchas vuelvan a ser usadas. Muy cerca de casa encontraréis lugares como los puntos limpios y contenedores adecuados donde depositar latas, plásticos, papel, cristales o residuos orgánicos. Tienen hasta sus colores propios para que los podáis identificar fácilmente. Usándolos, evitaréis la contaminación de la naturaleza, de los ríos y mares y también de la atmósfera. Es decir, del aire que respiráis. Y por fin la tercera R, la de reutilizar. ¿Cuántas cosas podemos usar muchas veces en vez de tirarlas y darles una segunda vida útil? ¿No te parece? No sé, déjame pensar. Una hoja de papel que solo tiene una cara impresa. Una caja de cartón. Una botella de plástico. Sigue tú. Con un poco de imaginación, estoy segura de que vas a crear montones de cosas nuevas, útiles y divertidas. Y recuerda, si usas la regla de las tres R's, vas a conseguir que yo sea un planeta más limpio, con menos contaminación y donde todos vivamos mejor. Porque ya sabéis, cambiar el mundo es cosa de niños. Como pudieron observar, todos podemos ayudar en el cuidado del medio ambiente. Ahora les voy a leer una carta. Es de una profesora que aprendió a convivir mejor con el medio ambiente. La carta le puso de tema, hola, exploradora y explorador. Una vez que yo te lea la carta, puedes dibujar una breve carta a Luciana, que es el nombre de la profesora, contándole qué acción vas a hacer para cuidar a la naturaleza. Pero primero, escucha la carta. La carta inicia así. Hola, exploradora y explorador. Soy Luciana y nunca pensé que mi vida cambiaría tanto cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar a las Islas Galápagos. ¿Has escuchado hablar de ellas? Es un lugar considerado único en el mundo por muchos científicos, investigadores, biólogos marinos, etc. Cuando supe que daría clase a niñas y niños en una de sus islas, me di cuenta de que era un reto muy grande que iba a asumir, que debía investigar y aprender mucho sobre el medio ambiente, conservación, educación ambiental, etc. La información que a mí más me ayudó fue conocer sobre las tres R, reducir, reutilizar y reaccionar. Pero no solo conocer, sobre todo poner en práctica accionar, porque creo que el ejemplo es una gran forma de enseñar. ¿Conoces lo que son las tres R? Te cuento rápidamente lo que significa y te invito a que empieces a ponerla en práctica. Si todos los seres humanos lo hiciéramos, nuestro planeta estaría tranquilo, en equilibrio y en paz. Primera, reducir. Reducir es gastar lo menos posible. Por ejemplo, mientras te bañas, una forma de reducir el gasto de agua es cerrando la llave mientras te enjabonas. Yo lo hago todos los días. Segundo, reutilizar. Es cuando vuelves a usar algo una o más veces antes de que se vaya la basura. Yo reutilizo los rollos de papel higiénico, telas y cartones para construir objetos y juguetes para enseñar. ¿Y tú reutilizas? Tres, reciclar. Quiere decir que la materia desechada se va a transformar en una nueva materia para hacer algo más. Se recicla el papel, el plástico y el vidrio. Nosotros podemos lavar y reunir semanalmente en una funda las botellas plásticas y dejarlas junto a los basureros para que las personas que recogen puedan hacerlo fácilmente. Quería contarles mi experiencia para que cada vez seamos más las personas que sigamos haciendo algo día a día por nuestro planeta Tierra. Les dejo un fuerte abrazo y espero que se junten al camino de accionar. Con cariños, Luciana. Ok, el tema la tira léxica. Pero antes de empezar, un ejercicio de forma oral. Yo sé que son muy inteligentes. A ver, observa la imagen y contesta la siguiente pregunta de forma oral. ¿Qué es? Muy bien, una mano. ¿En qué parte del cuerpo está? Sí, está aquí en nuestro brazo al finalizar el brazo. ¿Qué características tiene? ¿Cómo? Sí, tiene cinco dedos. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué? Sí, para coger objetos. ¿Qué más? A ver. Sí, para saludar. ¿Qué más? Para comer. ¡Guau! Para muchas cosas, hasta para rascarnos. Así que hay muchas cosas que podemos hacer con nuestras manos. Ok, una vez que hemos hecho este ejercicio de forma oral, vamos a recordar la tira léxica. Ardemos una oración. ¿Cómo es eso? Vamos a recordar eso, pero observando tres imágenes. ¿Qué tenemos aquí? Un lavamanos. ¿Qué más? Unas manos. ¿Qué más? Un jabón. Vamos a armar una oración. A ver, primero... Vamos a pensar, ¿qué oración podemos hacer aquí? Primero podemos hacer la oración que diga... Yo... ¿Qué más? Muy bien. Lavo. Muy bien. Mis... ¿Qué cosas? Manos... ¿Con qué será? Jabón. Muy bien. Vamos a hacer, acuérdense, la oración quedaría así. Yo lavo mis manos con jabón. Muy bien. Vamos ahora a pintar cada círculo por cada palabra de la oración. A ver... A ver... Yo... Muy bien. Lavo... Mis... Manos... Con... Jabón. Muy bien. Lo hicieron muy bien. Acuérdense, pintar un círculo por cada palabra. Los felicito. Lo hicieron muy bien. ¿Qué les parece si practicamos otro ejercicio? Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos una niña, unas manos y unos pañitos húmedos. Armemos la siguiente oración. A esta niña vamos a darle el nombre Ana. ¿Qué les parece? Esperemos que le guste ese nombre. Ana. ¿Qué estará haciendo Ana? Ana limpia. Muy bien. ¿Pero qué está limpiando? Sus... ¿Qué cosa? Manos. ¿Y con qué los limpia? ¿Con... ¿Con qué? Los pañitos húmedos. Muy bien. Miren que ya se armó la oración. Vamos a ver. Ana limpia sus manos con los pañitos húmedos. ¡Guau! Qué larga nos salió la oración. Vamos a pintar un círculo por cada palabra de la oración. A ver. Vamos con la primera. Ana. Perfecto. La siguiente. Limpia. Sus... manos con los pañitos húmedos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué larga esa oración! Miren. Esta oración salió larga. ¿Cuántas palabras habrán aquí? A ver. Contemos los círculos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Palabras. Ana. Limpia sus manos con los pañitos húmedos. Húmedos. Excelente. Te salió muy bien oración. Te voy a dejar varias actividades para que realices y recordemos la tira léxica. Bueno, chicos, ya prácticamente hemos terminado. Te recuerdo, el día de hoy vamos a dibujar una breve carta para la profesora Luciana que se fue a trabajar a las Islas Galápagos. En esa carta vamos a contarle mediante dibujos qué acción vamos a hacer para cuidar la naturaleza. Y por otro lado vamos a hacer un pequeño ejercicio en la tira léxica. Seguro lo vas a hacer muy bien y pequeño. Nos vemos pronto. Besos. Chao.